me noto no soy tan celosa por solo poquito verdad que ya no vas a abrazar a tu maestra todavía la voy a abrazar si te amo mamá se abrazo every single day ten times a day ella un time a day o sea está bien está bien mi amor se casaron a mi mamá mi amor ya casi acabamos de comer no voy a enseñar mi chelín porque está bien inspirada comiendo mi amor te gusta tu ensalada mi bebé está rica que no era la mitad para ti la mitad para mi y donde está mi mitad chelín lo va a pasar ya que es en casa ahorita yo te doy la mitad del mio ok ella no ella está inspirada a mi bebé está bien concentrada perdón comiendo ay quedamos bien chelín ahorita las voy a sorprender ella quiere poner una canción ahorita las voy a sorprender a ver si no la sorprendida soy yo de que no haya a donde creen que vamos a ir chelín quiere poner una canción no puedo poner tanta música porque me vayan a quitar mi video ahorita vamos a ir cantando todo el camino a ver es su turno a ver cuál quiere poner oigan oigan nomás a ver oigan cuál quiere y dala patipos como tú ya se la sabe la cantan hasta que la canta mi esposo cada vez que se sube dice vamos a apoyar a Shakira ay no mi DJ estuvo buena ¿vemos? sí ya llegamos las voy a subir a los caballitos pero primero quieren pasar aquí a los mojaditos dos tres córrele Katie otra vez ven vente mía ahorita vente ok rápido una dos y tres córrele córrele venganse pareciera que ya tenía tiempo que no salía con ustedes mira este mira mía este que ve bonito sí se ve bonito pero se mató ¿qué tiene mi amor? me duele te duele mi bebé te voy a poner sábila al ratito ok venga vente no sé por qué se me hicieron bonitos estos ¿te gustan? a ver este mira ¿qué? ¿para ti te gusta? no 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 ok no ¡Gracias!